No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darte entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Oye Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Me encontré perdida entre mis sufrimiento Y hoy cantarán, por amor te quiero Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo, ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Te digo, ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo, ven, ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Así, cachito Por amor te quiero, por amor te quiero Por amor te espero, por amor te sueño Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te quiero, por amor te espero Mi dulce tormento, por amor te sueño Por amor te quiero, por amor te espero Mi estrella en el cielo, por amor te quiero Con tenerte en mi vida, por amor te espero De noche y de día, por amor te sueño Mi amor, mi cariño, por amor te entrego Mi luz, mi alegría, por amor te quiero Solo amarte yo quiero, por amor te espero Por amor te sueño, por amor yo me muero Mi emoción, mi locura, mi reito de luna